Hola, un gusto en saludarles a esta hora. Vamos a escuchar declaraciones del presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tras realizar el segundo día de la cumbre del Amazonian adoptado. Recordemos un documento con una agenda común para la región en beneficio de los países amazónicos, la lucha contra la minería, la deforestación, la protección de nuestras fronteras y políticas para frenar la crisis. Vamos a escuchar sus declaraciones. Gracias, compañeras y compañeros. Mauro, ¿por qué no te pones aquí a mi lado el loro del pirata? A veces ayuda, puede ayudar, puede ser útil. Yo he venido a dirigirme a esta prensa, a la que tanto quiero, porque muy deprisa, porque todavía tengo tres reuniones bilaterales. Y lo que les quiero decir es que ha sido muy importante todo lo que ha pasado aquí los últimos cuatro días. Esta cumbre empezó en realidad el sábado con la participación de la sociedad civil y que ha hecho un diálogo estupendo con una capacidad increíble de discutir estos temas. Además, quiero referirme al hecho extraordinario de haber reunido a los presidentes de Sudamérica de los países amazónicos para, por primera vez, encontrar una salida conjunta para discutir lo mismo en los foros internacionales que en la ONU, en la discusión respecto a fondos, para decirles que no es Brasil el que necesita dinero, tampoco Colombia, tampoco Venezuela, sino la naturaleza. Para decirles que el desarrollo industrial que llevaron a cabo durante 200 años y que ha contaminado al mundo, ahora tienen que pagar su parte para que nosotros recompongamos lo que han arruinado. La naturaleza es lo que necesita dinero, la naturaleza es lo que necesita financiamiento. Y por ese motivo ayer dije que en todas partes, cualquier país a donde vayamos, todos hablan de la Amazonía. Y en este encuentro es la Amazonía la que le está hablando al mundo, dándole una respuesta al mundo de lo que necesitamos. Y si me permiten, voy a hacer la declaración y después regresaré a mis actividades, siendo que la última de ellas es comer. Así como ustedes, porque necesitan comer, los periodistas por lo general siempre están de pie, pero tienen que comer, no se les olvide comer. Bueno, pues ayer nos reunimos con los presidentes de los países amazónicos para construir una nueva visión de desarrollo sostenible para la región. Hacía 14 años que los presidentes de nuestros países no se reunían. La cumbre de Belén tiene lugar en un momento muy diferente de las tres cumbres que las antecedieron, de 89, 92 y 2009. Hoy, negar la crisis climática es una insensatez. Y poner en relieve y en valor el bosque significa no solo mantener su dignidad y recobrar su dignidad, sino la de casi 50 millones de habitantes que viven en la Amazonía. Y eso lo vamos a hacer ofreciendo oportunidades sostenibles de empleo y de generación de ingresos a través del fomento de la ciencia, tecnología e innovación, del estímulo al asocio, bioeconomía y de la valorización de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales y sus conocimientos ancestrales. La declaración de Belén que adoptamos ayer reúne iniciativas muy concretas para enfrentar desafíos que comparten nuestros ocho países. Vamos a trabajar juntos luchando contra la deforestación, los ilícitos en la creación de mecanismos financieros que financien acciones regionales y nacionales de desarrollo sostenible, en la creación de un panel técnico-científico y en la creación de nuevas instancias de coordinación y participación. Será pues indispensable contar con la OTCA, con una OTCA fortalecida, con reuniones regulares de presidentes y autoridades, con una mayor participación de la ciudadanía, de los pueblos indígenas y de la estructuración del Parlamento Amazónico. Hoy hemos ampliado el diálogo al involucrar líderes de países en desarrollo que también tienen bosques tropicales. La República Democrática del Congo, la República del Congo, Indonesia y San Vicente y las Granadinas, representando a la CELAC. Hemos incluido a Francia debido a la Guyana Francesa y a Noruega, país que apoyó desde el primer momento al Fondo Amazónico. El presidente de la COP28 de Dubái también ha participado, así como representantes de organismos multilaterales y entidades multilaterales. Hemos identificado enormes convergencias con otros países en desarrollo que tienen bosques tropicales y estamos convencidos de que nuestra actuación conjunta es urgente en los foros internacionales. Reivindicamos más representatividad en las entidades que están relacionadas con nosotros y reivindicamos que los compromisos climáticos de los países desarrollados se cumplan. Tenemos dos frentes de acción importantes. Uno es trabajar por la definición de un concepto internacional de socio-bioeconomía que nos permita certificar los productos del bosque y generar empleo e ingresos. Otra es crear mecanismos que paguen de manera justa y equitativa los servicios ambientales que nuestros bosques brindan al mundo. Medidas proteccionistas disfrazadas de preocupación ambiental por parte de los países ricos no es el camino que debemos seguir. La declaración de Belén y el comunicado conjunto que adoptamos a lo largo de estos dos días de cumbre son un paso hacia la construcción de una agenda común con los países en desarrollo que tienen bosques naturales. Y van a pavimentar nuestro camino hacia la COP30 cuando estaremos de regreso a la ciudad de Belén. Por último, quiero registrar que Brasil, como sede de este encuentro, continuará valorizando el intenso diálogo con la sociedad civil que hemos tenido los últimos días. Casi 30.000 personas participaron en los diálogos amazónicos, en los que escuchamos la voz de los pueblos indígenas, ribereños, quilombolas, mujeres y jóvenes, y todos los que arriesgan su vida para preservar a la Amazonía. Ustedes pueden estar seguros de que esta cumbre va a producir muchos frutos y que va a ser recordada en el futuro como un hito del desarrollo sostenible. Y quiero aprovechar para darle las gracias al ministro Mauro y al compañero Marcio Macedo por haber organizado la participación de la sociedad civil y decirles a los compañeros que ayudaron y que de veras se arremangaron la camisa y darle las gracias a la empresa por haber cubierto esta cumbre. Lo que hemos hecho en esta cumbre fue decirle al mundo que no vamos a aceptar más, aceptando ideas que no se pongan en práctica. Nos dirigimos a la COP28 con el objetivo de decirle al mundo rico que si efectivamente quieren preservar lo que queda de bosques, de selva, tienen que invertir recursos no solo para cuidar a los bosques, sino también a la gente que allí vive y que desea estudiar, comer y vivir decentemente. Solo cuidando a esa gente vamos a cuidar al bosque, porque el ejemplo que tenemos en Brasil es que parte de las tierras más preservadas de este país son las tierras indígenas. Una demostración que tenemos de estos inspectores naturales que se ocupan del cuidado del bosque. Nada más los tenemos que respetar y asegurar que tengan condiciones de vida decentes. Vamos a desplegar a la policía federal, más todavía para que cuide las fronteras. Firmaremos convenios con todos los países fronterizos. Ustedes saben que Brasil tiene más de 16 mil kilómetros de fronteras secas. No es una frontera pequeña. Y para protegerla tenemos que desplegar a las fuerzas armadas, a las policías y a todos para que, así como estamos peleando para preservar al bosque, vamos a pelear para sacar y expulsar de la selva a los traficantes, a los narcotraficantes, traficantes de arma y a la delincuencia organizada. Es una tarea que vamos a asumir y en el próximo encuentro ustedes podrán cobrarnos una respuesta, pedirnos una respuesta. Muchas gracias y les envío un beso a todos. Y ahí tienen las declaraciones del presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dando lectura de esta adopción de medidas concretas que se ha dado en este segundo día de la cumbre de la Amazonía. Puntualizaba que se reunieron iniciativas y visiones en conjuntos muy concretas para trabajar juntos. Además, indicaba que van a trabajar en contra de la deforestación, van a crear un papel técnico-científico, van a institucionalizar además la organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Nosotros con esta información y con este resumen despedimos este contacto. Adelante.